Más allá de toda teoría de conspiración, dos estudios, uno alemán y uno noruego, han encontrado un mecanismo inmunitario vinculado a los episodios inusuales de trombosis relacionados con la vacuna AstraZeneca. Una proteína denominada factor plaquetario 4 o FP4 es la que ha podido originar los trombos desarrollados por 16 personas en Alemania, no son tan pocos, Austria y Noruega después de ser vacunados con el suero de AstraZeneca, según tales estudios publicados en la revista estadounidense The New England Journal of Medicine. El estudio financiado por la Fundación Alemana de Investigación concluye que la vacunación con AstraZeneca puede dar lugar al desarrollo poco frecuente de trombosis inmunitaria mediada por anticuerpos activadores de plaquetas contra FP4. El primer estudio analiza el caso de 11 pacientes vacunados en Alemania y Austria que habían desarrollado trombosis después de ser inoculados con el suero británico. 9 eran mujeres en una edad media de 36 años, rango entre 22 a 49. Entre 5 y 16 días después de vacunarse, los pacientes presentaron uno o más eventos trombóticos, con la excepción de un paciente que tuvo una hemorragia intracranial. De los pacientes con uno o más episodios trombóticos, 9 tuvieron trombosis venosa cerebral, 3 trombosis venosa esplácnica, es decir en el hígado, 3 embolia pulmonar y 4 otras clases de trombosis. De todos ellos, 6 fallecieron y 5 pacientes tenían coagulación intravascular diseminada. Aunque las trombosis afectaron a distintos órganos, todos los pacientes tenían anticuerpos contra la proteína FP4 y déficit de plaquetas en la sangre. El segundo estudio también detectó altos niveles de anticuerpos contra la proteína FP4. Este estudio analizó la situación de los 5 pacientes de Noruega, 4 mujeres y un varón de entre 32 y 54 años de edad, que eran trabajadores sanitarios y que desarrollaron síntomas entre el séptimo y el décimo día después de recibir la primera dosis de la vacuna. Todos los pacientes desarrollaron trombos en lugares no habituales. Uno presentó trombocitopenia grave y 4 tuvieron una hemorragia cerebral importante, 3 fallecieron. Como en el estudio anterior, todos ellos tenían altos niveles de anticuerpos contra la proteína FP4 de las plaquetas, una reacción inducida por la vacuna. A pesar de que muchos medios de comunicación siguen evadiendo este incómodo tema. Sin embargo, el estudio de la Universidad de Oslo apunta que, dado que los 5 casos se registraron entre más de 130.000 personas vacunadas, se trata de una reacción poco frecuente. ¿Qué pensarán las familias de esas personas? Ambos estudios analizaron las reacciones de la vacuna AstraZeneca, por lo que de momento se desconoce si en el caso de la de Janssen, los trombos provocados por el suero de Johnson & Johnson tiene el mismo origen. Muchos irresponsables de los medios de comunicación seguirán diciendo día con día que esto es teoría de la conspiración. Sí, son pocos casos, pero son muy reales. ¿Qué opinas? Así comienza En Contacto.